Lo que voy a hacer hoy, el ejercicio que vamos a hacer hoy, es intentar colocarnos perfectamente a la bola y poner perfectamente la cara del palo enfocada, cuadrada hacia el objetivo. Para eso lo que vamos a utilizar, vamos a poner una referencia, ¿de acuerdo? En el suelo va a haber una referencia en lo que va en la línea de objetivo y en esa línea que va hacia el objetivo vamos a ver un punto que será la referencia con lo que vamos a colocar la cara del palo, ¿correcto? La referencia en la línea de objetivo va a ser esta, ahí, y ya que tengo la referencia voy a poner la cara del palo perfectamente apuntando a esa referencia, segundo orden de colocación será el grit y tercero el cuerpo que esté paralelo a la línea de objetivo y perpendicular a la cara del palo. Ya tengo perfectamente orientado la cara del palo al objetivo y ahora voy a intentar mover la cara del palo en dirección de la referencia. Y tengo suerte y lamento. Gracias. Gracias.